Un hombre que estacionó su vehículo en el estacionamiento del Incam, dejó encerrado en el interior a su mascota. Atado, dicen, con una correa por uno de los asientos. Algunos que estaban también en el lugar se acercaron y a ella mina. ¿Qué fue lo que pasó? Este domingo la sensación térmica más alta se produjo entre el mediodía y la siesta, con un pico de 43.5 grados centígrados. En medio de ese calor intenso, un hombre tomó la decisión de dejar a su mascota en el interior de su automóvil, que quedó estacionado en el Instituto Nacional del Cáncer en pleno sol. El animal se encontraba desesperado intentando salir por una ventana trasera que estaba semiabierta. Algunas personas que pasaban por el lugar intentaron ayudarlo a salir, pero el espacio no era suficiente, por lo que decidieron por lo menos asistirle con agua. Al regreso del propietario del vehículo, testigos reclamaron la situación y él argumentó que fue solo un rato. Vemos que está medio abriendo y saca el perro de la cabezza. En eso nos acercamos al perro y vemos que estaba tirado en el asiento y vemos que tenía una cadena. En eso le llamamos para verse la acondía y tenía un vaso de agua y en eso le empezó a dar un poco de agua. Y el dueño, por todos lados se le buscó con la cámara, con el barrio y no se lo encontraba. Luego pasó un 20 minutos y vino al dueño, otro señor ya trató de abrir el vehículo y en eso se acerca el dueño y dice para que toque mi vehículo, ¿por qué abre? Y se le reclamó por el perro que estaba ahí, estaba bien, que se le iba a sacar. No, mentira, llevo un rato nomás que vengo, se le dice el dueño del vehículo y del animal. No, mentira, llevo un rato nomás que vengo.